Bueno, vamos a hacer un tutorial Primero os diré que esto es una flor para montar sobre un moñito Aquí os digo más o menos paso a paso la técnica que es muy fácil Una coleta, dar la vuelta a la coleta entera Recoger un moño bajo como si fuera de bailarina Aunque yo, como veréis, le he sacado todas estas puntas así desfiladas Y aquí veis el tocado montado Que si queréis verlo como se hace, os lo explico a continuación Veamos Primero hay que hacer una línea de 8 pétalos, como podéis ver Y he puesto 4 cristal de Baroski y 4 perlitas Los cristales son del mismo tamaño que las perlas ¿Cómo hago para hacer esto? Bueno, pues es ir dando vueltas a un cartón Pero yo prefiero hacerlo con mis manos la segunda vuelta Pues puesto que este va a llevar 3 vueltas Veamos Cogemos el hilo para hacer el primer pétalo Preparamos los cristalitos un poquito La parte central la voy a hacer con cristalitos de Strash o de Baroski Que le llamamos así Más pequeñitos que los que he pasado en la primera vuelta de la flor Así que voy a coger los chiquititos Estos pequeñitos de aquí Voy a hacer igualmente 8 Igual que la primera vuelta de aquí Aquí también van 8 pero van mezclados 4 perlas Y 4 cristales de Baroski Así que me dispongo a ponerlos en una platita de plástico Para que no se me extra bien Y vamos a ir Primero voy a medir el cordón Así que como voy a hacer 8 pétalos Voy a dar 10 vueltas más o menos al hilo Y os voy a explicar por qué Porque es que claro El hilo antes de cortar Porque tengo que dar Una vez que de la primera vuelta Hay que ir dando vueltas A lo que son Los cristalitos Y entonces necesitaré 10 vueltas Para que me dé Pues el margen Empiezo a meter Por el agujerito El primer cristalito De Baroski o de Strash Como le queráis llamar Los sujetos con los dedos Ahora damos Unas cuantas vueltas Que quede bien apretado Y bien juntito El alambre Me gusta más trabajar con los dedos Que con el molde de cartón Así que le voy dando Otra vuelta más A veces me salgo de cámara Cojo Como si fuera de una aguja Se tratara Con el mismo alambrito Paso Otro cristalito Caray con el cartón Paso otro cristalito Lo pongo Arriba de mis dedos ¿Ves? Lo pongo Lo paso Para la parte de arriba Es un poquito Complicadillo Pero bueno Después queda bonito Lo sujeto fuertemente Le doy Cinco o seis vueltas Para que quede Bastante tirante Sobre todo Que quede El Lo que es El El alambre Bastante pegado A lo que es el cristal Porque luego Hace que quede La flor más bonita Y seguimos Haciendo pétalos Es decir Pasándolo hacia arriba Hasta conseguir El total Pues de las ocho vueltas Que tenemos que poner Siempre dando vueltas Y manteniéndolos más o menos En la misma línea Para que cuando abramos el pétalo Pues todos nos queden En la punta Dar las vueltas Que quede Oportunas Lo importante Es que quede Apretado Lo que es El cristal De Varosky O cristal De strass Como le queráis llamar Que quede en lo máximo Apretado Contra El El alambre A mi la verdad Es que me encanta Trabajar con este tipo De alambre Se puede hacer Mil maravillas Bueno Vamos metiendo Pasando Además Es como de una hoja Se tratara A veces Bueno Cuesta un poquito De conseguir Pues bueno Pero con un poquito De traza Por eso a mi me gusta Más trabajar Con los dedos Que con el cartón Eso también lo podéis Hacer con el molde De cartón Pero Como hice yo la primera Pero me costó más Así que Vamos a ir contando Que queden bien juntos En la parte de abajo Nos queda ya poquito No te escapes Volvemos A pasarte Otra vueltecita más Enroscando Fuertemente Para que no se nos deshaga Y que quede Bien juntito todo Contamos Y vamos Unas cuantas Nos queda Muy poquito No te escapes Uy A veces Mi vista Las gafas La vista No es lo mismo Estar haciendo Que grabando Siempre me salgo De cámara Seguimos dando Vueltecitas Bueno Ya llevamos Casi todas las cuentas Contamos Hasta 8 Veamos Ya están todas No Nos queda Una nada más Veamos Que no se resista Se pasa por el agujerito Caray Te está resistiendo Un poquito Pasamos Pasamos por la cuenta Para arriba Otra vez Me salgo de cámara Cada 2x3 Porque ya digo Que no es lo mismo Grabar Tengo que aprender A hacer mejor Bueno Bueno ahora saco Veis Todo el conjunto Junto Que serían los pétalos Y voy a anudarlo Y con el cable Que me queda A efecto de aguja Voy a coserlo Es decir A ir pasándolo Por todo lo que van a ser Los pétalos Vamos a ir Cosiéndolo Y venga saliéndome Fuera de cámara Ufff Que hartón Voy a tener que poner Una pedazo de mesa Enorme Con una pedazo De pantalla Bueno Veis Cogéis el dedo Y vais pasando Como si fuera Hilo Que es el hilo de alambre Para que se junten Todos los pétalos Darle varias vueltas Así Lo fijáis mejor Además Este hilo Es muy fácil De trabajar Se puede doblar Como se quiera Una vueltecita más Yo por exagerada Que no quede Ahora Remato Y me quedan Los pétalos Cuestión Es ir separando Pétalo A pétalo Vale Empezar por el primero El segundo Pero siempre En el mismo orden Para no anudarlos Y entonces Hay que ir Abriéndolos Pero en el orden Que lo hemos sacado Porque si no Le haremos una Que una nos quedará Más corta Que la otra Y vais Abriendo El pétalo Para ir dándole La forma De la flor Lo podéis ir formando Con los dedos A vuestro gusto Abriendo Hasta que quede Totalmente redondeado Porque luego Tiene que ir Este mismo Este mismo Conjunto De pétalos Tiene que ir Dentro De la otra flor Así que le vamos A dar forma A nuestro antojo Se puede manejar Muy bien Cosemos La parte central Con el hilo Que nos ha quedado Para que quede Más firme Le podemos dar Las vueltas Ya veis Que se utiliza Como si fuera Una aguja Normal y corriente ¿Vale? Entonces aquí Quedan todos Más unidos Bonito ¿Verdad? Bueno aquí De hecho Este tipo De pétalos Si le podemos Cualquier Perla grande Encima ya queda bien ¿Veis? Le damos un poco De más Y ahora Lo pasamos Y lo unimos Con la otra base Lo pasamos por el centro Y lo unimos Con el primero Que hemos hecho Y nos quedaría La flor así Ah Pero le falta algo Vamos distribuyendo Que las partes De los más grandes Queden por la parte De fuera Hacia Es decir Abriendo la flor Que lleva perlas Y cristal Haciendo la flor Y ahora tenemos Que hacer La parte central Aquí daremos 6 o 8 vueltas Vamos a hacer Unos pétalos Pero que no tengan Absolutamente Nada de Con la misma técnica Pero que no tengan Nada de piedrecitas Vamos a hacer Exclusivamente Pétalos de alambre ¿Vale? Lo iremos cosiendo Dando vueltas Abriremos exactamente Igual A medida De la misma manera Ir separándolos Al mismo sentido Que hemos ido Dando vueltas ¿Vale? Para que no se nos anudes No se nos anuden Y nos queden feos ¿Vale? Hacemos Una forma de flor De alambre ¿Vale? Que nos quedaría Así Os lo hago en cámara Un poco más rápida Pero vamos Que para que Si no me puedo tirar Pues una hora Con el tutorial Entonces Una vez que le hayamos Dado la forma Tenemos que pasarlo Igualmente Atarlo Hacerle la forma ¿Veis que podéis Trabajarlo como queráis? Las hojitas Queda Incluso Pongo en el alambre Solo Queda bonito Así que lo que voy a hacer Es coser Con hilo doble El final Y lo voy a pasar Por el centro De El pomito Que ya hemos hecho Con las dos vueltas Cuesta un poquito De meter Pero bueno Con paciencia Esto quedaría La parte central Absolutamente Sin ninguna piedra Pero Que daría El alambre Que le daría Como más O sea Más acabado Más Espesor Y ahora Nos queda la parte Que tenemos que ir Anudando Sujetando Fuertemente Y demás Y nos queda La parte central Para terminar Tenemos que ir Dándole forma A las hojitas Para que nos queden Las primeras Hacia afuera En la segunda línea Y entonces Anudar todo el alambre De la parte de abajo Y ahora nos queda Cómo vamos a terminar La parte central Porque así No se puede quedar Entonces ¿Veis? Aquí contamos Vamos separando Unos pétalos De otros Para que se Para que se vea Exactamente Cuál es la primera fila De la segunda fila Quedaría una cosa así Pero yo ahora Le voy a hacer Y colocar una perla Con la perla Le echo El pasador De alambre A la perla Más grande Y lo paso Por el centro De la hoja Y esto queda Muy bonito Así terminado ¿Veis? Que es lo que nos va a servir Para el acabado Del moño Que os he enseñado Así que Vais dándole Vueltecitas Al alambre Podéis ir dando Vueltas de alambre Finito Para acabar De sujetarlo todo Porque queda perfecto Y cortar A vuestro gusto Porque luego En el pelo Donde lo vayáis a colocar Incluso como aplicación Para una novia Que vaya sencilla Queda súper bonito En un moñito bajo Que es el que os he enseñado Al principio ¿Vale? Vamos a ir doblando Un poquito Las puntas Para que Como va a ser Como un moñito Redondito Así queda muy bonito ¿Vale? Y entonces ¿Veis? Este es la fotografía Del efecto Que quedaría Y esto Es colocado En el moño Bajo Despeinado ¿Vale? Espero muchísimo Que os haya gustado Este tutorial Hasta pronto Despeinado ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?